Se inicia el segundo lote de las obras de renovación asfáltica en el polígono industrial oeste. Todo ello con el importe de más de 220.000 euros, que sumados a los algo más de 312.000 euros que se invirtieron en la primera parte, hace un total de casi 536.000 euros. En este proyecto se están realizando un solo tipo de actuaciones que consiste en la pavimentación asfáltica de distintas calles. Y es que en gran parte en las calles del polígono industrial oeste se podían apreciar en el pavimento baches, peladuras, desformaciones, entre otros desperfectos que hacían necesaria la extensión de una capa de aglomerado asfáltico. El objetivo de este proyecto es devolver a ciertos pavimentos asfálticos sus características iniciales, que permitan su uso con los criterios de seguridad y funcionalidad adecuados y conseguir una circulación para vehículos más segura y accesible. Se trata del área industrial más importante del municipio murciano en el que se están renovando la calle Julián Romea, la calle Francisco Salcillo, la calle Juan de la Cierva y la calle Cardenal Belluga.